Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este programa noches de cultura hoy estamos aquí en una casa muy especial en la ciudad de esparza la ciudad del espíritu santo la ciudad primada de costa rica y estamos en compañía de una gran mujer una gran mujer que no es esparzana pero vive aquí y ama esparza ama la tierra de esparza como pocas personas creo que la aman esta mujer es una gran intelectual una gran académica fue profesora de la universidad de costa rica durante muchísimos años en la facultad de letras allá la conocí tuve la oportunidad de conocerla y desde entonces pues me ha unido a ella una gran amistad me refiero a doña sonia llones muchas gracias doña sonia por aceptar la invitación de estar una vez más en este programa muchas gracias manuel y quiero agregarte una cuestioncita también trabajé en la unet esa es mi universidad del corazón como digo yo la ucr es la del intelecto pero siempre me gusta también muy bien claro este bueno sonia y yo entiendo que usted no nació en san jose no nací en san jose yo siempre digo que me hicieron en la provincia puntarenas mis padres vivían en quepos y mami cuando ya venía el momento del parto viajado en unas avionetas a san jose para mejorarse ahí en el rincón de la abuela en barrio san cayetano entonces en 1948 rincón de la abuela donde la mamá en el rincón de la abuela y generalmente las hijas buscaban a la madre sí que era la 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 depositaria de todo el saber todo el saber y se sentía seguro muy muy abrigadas de la muy protegidas y como les decía fue allá en los barrios del sur en san jose en barrio san cayetano que es un barrio que todavía existe y hice mi primera mi primer grado lo hice en escuela españa y luego mi papá encontró trabajo con la northern railway company y nos fuimos para limón ahí pasé toda la escuela el colegio me bachilleré logré una beca del ferrocarril gracias a dios porque si no no hubiera sido posible viajar a la capital a estudiar en limón en esa época no había ni una sola universidad lo único que había era una escuela de comercio nada más las muchachas algunas con más capital de familia venían a heredia se graduaron de maestras en la antigua no fue como la la primera gran profesión de la mujer limonense entonces en esta etapa de su vida entró en contacto con toda la cultura afro caribeña sí porque mis compañeritas había sólo una escuela para mujeres la escuela de niñas y la escuela de niñas rafael iglesias castro que trabajaba en el edificio de la escuela de varones tomás guardia uno será mañana otro será tarde luego ya se construyó la la escuela rafael iglesias castro y no sé de toda la escolaridad que he recibido en mi vida la que siento como como más a flor de piel en la escuela e inclusive yo nunca lloré porque me bachilleré esas emociones de recibir bachillerato no yo lloré el día que salí de sexto grado y dejamos la escuela y ahí seguramente de ahí nació el hecho de que yo quería ser una maestra no precisamente por el asunto pedagógico sino porque las maestras andaban muy peinadas con las de sus collates y claro yo venía de una casa donde la pobre mamá era la que tenía que atender todos los oficios domésticos y éramos seis hijos y ellos dos ocho entonces no tenía tiempo para no no pero si una mujer que nos decía estudien porque la vida es muy dura y si el día de mañana les va mal en el matrimonio porque esa era una una línea una línea que era lógico seguirla el matrimonio pero por cualquier eventualidad que tuviera uno su machético decía ella para que no nos dejáramos maltratar claro fue muy interesante esa pero pero ya tenía un pensamiento un poco revolucionario maravilla revolucionaria verdad si ella siempre se quejó de que no la dejó estudiar mi abuelo pedro león y que le decía no 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 porque inclusive ella nos contaba que le fue muy bien en la escuela ricardo jiménez ahí en san jose y que había unas becas para continuar en el señoritas ella ganó una pero mi abuelo dijo no no las mujeres que estudian se hacen malas y hasta ahí llegaron los sí porque no hay peor cosa que una mujer esté preparada académicamente académicamente podría ser peligrosa es peligrosa pero ella no ella invirtió todo ese ese rol por dicha y siempre nos decía eso y además aquí con mucha humildad arroz y frijoles no les va a faltar así es que el único deber de ustedes es estudiar y me salen bachilleres que era como lo máximo en esa época verdad posible me salen bachilleres aunque sea con bar con barba los varones y con bastonas que sean entonces tuve una madre muy comprometida muy comprometida y de ahí no sé ese mensaje ya uno comparando si quería estar lavando ropa amar que no había lavadora por la pobreza o tener una tiza en la mano bien peinada y bien bien vestidita ya a los ocho años yo sabía lo que quería hacer yo quería ser una maestra había una pizarra negra en mi casa y yo aquí tenía mis alumnos me acuerdo que les explicaba por influencia de la maestra de religión el nacimiento del niño jesús así entonces dibujaba una especie de pesebre unas montañas y yo en mi cabeza iba diciendo y por aquí venían los reyes magos y un rey mago se cayó después el hígado eso con la narración me gustó mucho y que fue lo que desarrolle después en mi vida académica la literatura la enseñanza y luego de limón pasaste a la universidad de costa rica y universidad de costa rica así con esa beca de la norte que muchos muchos logramos estudiar con esa beca mucho limonense logró bueno y ya te graduaste como filóloga si saqué mi bachillerato en filología y también saqué profesora de enseñanza media en español luego seguimos hacia la licenciatura y después inicié el camino hacia la maestría elabore mi trabajo de maestría sobre el tango pero no presente la tesis bueno precisamente hoy este en el transcurso de este programa y la siguiente semana vamos a estar conversando con doña sonia sobre este algunas algunos ritmos musicales propios de américa de américa latina desde méxico hasta el sur hasta la argentina y en estas conversaciones vamos a hablar precisamente de esta de este ritmo que es uno de los ritmos más este especiales que tiene más bellos que tiene nuestra américa que algo ha producido que es el tango que precisamente fue el tema de tu tesis de maestría que nos presenta no presenta si este en esa época la maestría en estudios latinoamericanos abrió digamos un camino hacia estudios culturales y pues siendo todas estas manifestaciones culturales la música la danza etcétera etcétera y conversando un día con una colega vanessa fonseca me dio sonia porque no sé la tesis sobre el tango ella era una enamorada de gardel era muchísimo más joven es muchísimo más joven que yo pero vanessa fonseca enamorada de gardel y así fue como como empecé el estudio del tango a mí me gustaba cantar tango así más y el tango caminito para mí es emblemático de mi identidad pues ahora esté en el transcurso de este programa y les indico del de la próxima semana también pues vamos a estar hablando de este ritmo este ritmo surgido en la región del río de la plata allá en el cono sur en la parte más sur del cono sur de nuestra américa latina y bueno sonia ya te dedicaste a ser profesora de literatura costarricense si yo me inicié como asistente de en ese curso de la profesora maría pérez iglesias luego llamaría por asuntos de embarazo etcétera etcétera ya yo estaba también licenciada entonces ya podía asumir la eran otras épocas donde había trabajo había trabajo y trabajé 38 años en esa cátedra de literatura costarricense claro entonces ahora también vamos a ir de alguna manera ligando algunas obras de la literatura costarricense que tienen como como intertextualidad el tango verdad con este ritmo suramericano bueno y luego de jubilada de esos 38 años en un cr 34 en un net decidís venirte a vivir a esparza yo tuve la suerte de encontrarme con un esparzano en un baile de carnaval en en puntarenas en puntarenas o sea puntarenas es la culpable pues alguien a que sale la culpa claro este esparzano encantador me me trajo a conocer a sus amistades de colegio y ahí hice una hermosa amistad con maría sánchez castillo que es la hermana que todos queremos tener en esta vida maría es eso y me fue gustando mucho el ambiente digamos primero en la parroquia en la iglesia la gente toda cantaba porque a mí siempre me ha gustado cantar y bailar la gente toda cantaba después en las procesiones aquí en esparza hay una escuela de música usted veía las procesiones acompañadas por la escuela de música en donde había músicos de 7 8 9 10 12 30 años digo este pueblo tiene algo especial tiene algo especial y después se montó ese programa de celebración de un mes de la esparza neidado o sea mucha cultura mucha cultura la gente muy amable marielena me presentó a todas sus amistades me acogieron con mucho cariño y una vez le dije a marielena mira el día que yo me pensione me voy a venir para esparza esparza no es mi pueblo natal pero yo quiero morir en esparza ese va a ser mi pueblo mortal yo creo que generalmente nadie escoge no un pueblo mortal no bueno el pueblo natal tampoco lo escogemos pero bueno tiene como más posibilidades es está como tan inconsciente eso que nadie lo dice pero ya pensar que uno quiere morir en otro lugar aunque tengo mi mi cabina allá en montesacro ocurrida va que uno quiere morir en otro lugar ya casi es como muy consciente y no sé filosófico color ontológico algo así extraño claro me encantaría en el cementerio este clásico influencia de la poesía con su ciprés verdad recuerdo poemas del Isima Cochavarría del Isima Cochavarría que por cierto cumple 150 años de nacimiento verdad entonces tengo esa imagen poética del cementerio con su con sus cipreses aquel silencio aquella cuestión digna de la muerte pero bueno todavía no he comprado terreno ahí que por si ya no lo venden pero de vez en cuando aparece una que otra oportunidad bueno es interesante recordar que aquí en el cementerio de Esparza está este sepultado uno de los diría yo diría yo el mejor poeta puntarinense en serio el mejor poeta puntarinense que precisamente nació creció aquí en la ciudad de Esparza pero este pues trabajó en puntarenas verdad este que fue también trabajó en San José pero toda su poesía la desarrolló en puntarenas sobre temas propios de la ciudad de puntarenas de la ciudad de puntarenas y sobre gente porque hacía poemas a a fulanito y a fulanita verdad una especie de de como te diría de de gente que le ayudaba para mantener su arte verdad este y entonces este señor fue Carlos Soto monje que está sepultado precisamente aquí en el cementerio de Esparza o sea la poesía está aquí este cementerio es un cementerio histórico también aquí hay mucho mucho soldado de la de la guerra del 56 claro que murieron por el cólera por el cólera recordemos que puntarenas el cementerio se llenó que estaba al lado del estero que se llama el cementerio del cólera se le llamó así y entonces ya la gente venía aquí también hay que recordar que era en Esparza donde se enterraban las primeras personas de puntarenas antes de que hubiera cementerios en puntarenas y un detalle muy lindo de literatura que es que uno de los personajes femeninos más revolucionarios para la época e inclusive actualmente si lo analizamos es nacida en Esparza hija del amor como se decía antes también del general cañas elisa del mar elisa del mar está aquí en el cementerio ella es nativa según la historia es nativa de Esparza muy bien vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa noches de cultura en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura formados con calidad académica y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana excelencia es contar con una nueva y moderna sede tecnológicamente equipada donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia regresamos a su programa noches de cultura estamos en la casa de doña Sonia Jones León profesora jubilada de literatura costarricense de la universidad de costa rica pero bueno vamos a hablar ahora en algún momento de literatura pero vamos a hablar de ritmos musicales fuera de cámaras me comentabas de tres grandes ritmos musicales surgidos en américa latina y que son precisamente la cara de américa latina al mundo al mundo la gran proyección musical el gran aporte musical la gran herencia que deja este continente este nuevo mundo al planeta exactamente podíamos hablar de estos estos ricos claro lo primero es la música argentina con el tango si finales del siglo 19 principios del 20 el caribe con el bolero y su gran realización en méxico y ni se diga méxico con su ranchera que los uniría a los tres discursos el discurso de la ranchera el discurso del bolero si como discursos musicales y el discurso del tema del amor los tres tocan el tema del amor pero de muy diferente manera de muy diferente manera como toca el amor el tema del amor la ranchera bueno si nosotros recordamos rancheras así muy muy nuevas de josé alfredo jiménez pues en la ranchera hay una separación si se quiere el hombre reclama ella pareciera que que siempre tiene una mirada seductora pero la ranchera no te exalta digamos la traición sino más bien el dolor que siente ese hombre que ya no tiene su objeto de amor y que se la se le está dirigiendo a ella me viene a la memoria ya que mencionaste a josé alfredo jiménez un tema clásico de este compositor por ella me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero de pena muero no quiso escucharlo no quiso escucharlo ya pero ese ese cuerpo enamorado ese cuerpo enamorado de los sujetos amorosos de tanto del tango como del bolero secreta lágrimas secreta lágrimas algunas con mucho rencor y otras como más tenue más más livianita la el reclamo el que es así absolutamente puntual es el tango de las tres manifestaciones culturales ranchera bolero y tango el tango es el que es absolutamente no no da espacio no da espacio para para no concede nada en el tango ese cuerpo enamorado secreta lágrimas y secreta rencor y secreta odio y secreta culpa porque quizás hasta venganza y podría ser que la venganza pero y es muy interesante porque en el tango el hombre que canta el tango o la letra del tango el que recibe el mensaje no es ella es otro hombre al que llama hermano 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 yo no quiero relatarla ni morir me ganará ya es a otro hombre el que le va a confesar todo su dolor muy bien tiene una justificación histórica diría yo muy bien pero ok estábamos con la ranchera dejemos el tango de último para aunque luego dedicarnos exclusivamente a eso porque pues a mí me encanta el tango sé que no es un ritmo de las juventudes actuales sé que mucha gente o muchísima gente desconoce de su existencia este pero dejémoslo al final para tratar sólo el tema del tango como trata cómo se ve el discurso amoroso en el bolero por ejemplo pensemos lo siguiente la ranchera se baila no no la ranchera no es una danza de pareja no no la ranchera se escucha se cansa se canta se manifiesta un cierto dolor tiene un grito que sale del alma que a los costarricenses no llega exacto exacto porque si hay algo que nos encanta nosotros ya en una fiesta y unas copas es que entre un mariachi claro y bueno en eso estoy muy de acuerdo con usted pero también este alguien una vez me contaba a manera de chiste pero 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 es verdad que había visitaba había ido a colombia y este le gustaba mucho todas las cuestiones cultural y todo eso y entonces le pidió a al guía turístico que lo llevara a un lugar donde él pudiera vivir la cultura colombiana en su máxima expresión con comida con música con danza y entonces el guía lo llevó a un lugar le dijo claro yo lo llevo perfecto si lo llevo a un lugar y de entrada no más el nombre del lugar amanecer ranchero bueno eso me recuerda mi adolescencia en limón porque por ejemplo si dos ponías la única emisora que había a las 5 de la mañana había un amanecer ranchero por supuesto y en puntarenas que hubo este que dos emisoras allá estamos hablando de los años 20 30 40 50 60 la primera que estuvo muy hacia el final de puntarenas hacia lo que es la punta se llamó eco del pacífico pocos la recordarán hoy y la otra fue radio puntarenas que era una especie de agencia de radio colombia inclusive se llamaba colombia canal 2 también pero esos programas de amanecer ranchero también se daban en las dos emisoras no no eran eran era el amanecer de los costarricenses del campo del campo y después ya por ahí de las cinco de la tarde se programaba por los caminos de méxico el limón con toda la influencia caribe que ustedes quieran yo recuerdo tomar la bicicleta y me iba por el barrio cristóbal colón ante cieneguita y todas las casas tenían puesta esa emisora creo que era la casino en esa época por los caminos de méxico terminaba a las seis y empezaba el señor cine waters con su programa con melodías en inglés divinas de la cual recuerdo con to me softly ven a mí dulcemente entonces veía muy bien esa conjunción de las de todas las influencias claro y por cierto estaba viendo hoy que mañana se celebra el día internacional del mariachi internacional o sea que ha sido un tipo de composición musical que atravesó también en el océano vean a la rocío durcal a vertimos borne a lila downs a los de comama está creo que llama rosario con mariachis ya es que es el mismo juli iglesias juli iglesias también tiene cantando sus discos de mariachis cantando tango también bien tienen parte si este es decir yo creo sonia que tanto en la música ranchera como el bolero como el tango los tres ritmos han trascendido trascendieron trascendieron y más fácil que la literatura porque la literatura siempre tiene sus es más el ritmos académicos etcétera en cambio la canción popular y si la radio la o la televisión la promueve la broma es fácil pero hablábamos manuel de que la ranchera no es una composición para ser bailada si no es no es una danza de pareja no el bolero y el tango sí sí claro entonces qué es lo que ve uno en un bolero bien bailado yo diría que eso está muy ligado a ese ritmo mecedora de la madre de la infancia aunque el bolero está esté hablando de que por qué me traicionaste o cuando volveremos etcétera etcétera la pareja está diciendo lo contrario aquí estamos en una comunicación total de los dos cuerpos me viene a la memoria que el famoso bolero sombras nada más sombras nada más entre tu vida y mi vida la letra puede ser una letra de tu amor de dolor etcétera pero la interpretación de esos de los de los de los cuerpos de esa letra dice todo lo contrario hay una suavidad hay un ritmo delicioso verdad dan ganas es más cerramos los ojos claro los que bailamos volver cerramos los ojos en tanto que en el tango que es una danza de pareja usted lo que ve es un para allá un para acá un jaleo un para allá no un sí una contradicción y un bolero termina y uno queda ahí en el abrazo un tango termina y queda ni siquiera en el tango realmente la pareja se mira los ojos ahí no hay comunión de mirada sino que hay desprecio y separación eso es muy como diferencias si este había un chiste en el vos sabes que el cine mexicano fue el que dio a conocer la ranchera y este siempre hubo como un un enfrentamiento en algunos momentos de carácter fuerte en otros de carácter menos fuerte hasta chistoso entre méxico y argentina este y entonces en una película cuyo nombre pues no no recuerdo en estos momentos hecha en méxico este se enfrentaba dos meses un mexicano y un argentino y entonces el 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 argentino criticaba al mexicano porque siempre estaba rogando rogándole a la mujer y y entonces le decía el mexicano pero como no no si recuerda me cansé de rogarte y le le cantaba el pedazo de la canción jose alfredo jiménez me cansé de rogarte entonces se volvió el mexicano se quedaba pensando un rato y le decía bueno pero es que el argentino el argentino del pasado como que el argentino vive del pasado si claro ustedes no viven el presente viven del recuerdo de lo que fue pero que ya no es y entonces vivir de lo que ya no es no sirve no no como es eso si te acordas hermano la rubia mireya le dice el mexicano le formaban rueda para verla bailar y hoy cuando por las calles la miro tan vieja doy vuelta a la cara y me pongo a llorar bueno podremos verlo verdad ahora que desarrollemos claro que si es un es un aspecto interesante verdad estos ritmos este latinoamericanos este y es interesante también claro ya es que latinoamérica sí que es interesante este porque tanto la ranchera como el bolero como el tango y como los ritmos tropicales la cumbia por ejemplo el son el son el danzón la guajira en fin llevan ese sentir del latino ese esa ese calor del latino que no lo tiene el norteamericano a pesar de ser del continente ni y muy menos el europeo y ni que decir de los asiáticos si tiene que ver seguramente con la influencia del abuelo negro con áfrica áfrica la parte rítmica de áfrica que llega al caribe y indudablemente ahí está claro y ese cuerpo responde claro a esa cuestión histórica y esa mezcla del abuelo negro y el abuelo blanco exactamente vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso en su programa noches de cultura en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros líderes UH profesionales en administración y contadoría pública reclutados por las mejores empresas del país y del mundo excelentes son los planes de estudio actualizados la innovación tecnológica y el aprendizaje práctico con simulación empresarial que los forma para enfrentarse al mundo real en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia regresamos con su programa noches de cultura estamos hoy en una casa maravillosa con una mujer espléndida a cada persona verdad increíble sonia yones león este pues hemos hablado en el segmento anterior de la ranchera del bolero del tango pero nos vamos a centrar en este programa hablar del tango me encontré por ahí que uno de los grandes compositores del tango uno de los grandes poetas del tango que fue enrique santo disépolo definió al tango como un pensamiento triste que se habla que se baila que se baila perdón un pensamiento triste que se baila que es contradictorio se pensaría que el baile es alegría pero este es un pensamiento triste que se baila ahora hay que acotar otra cosa sonia que hablábamos fuera de cámara el tango no existiría si no se hubiera dado la migración de los italianos a finales del siglo digamos mediados finales del siglo 19 y las primeras décadas del siglo 20 si en eso están de acuerdo muchos de los estudiosos de esta manifestación llamada tango de que el tango es una forma de hacer el duelo casi que de la segunda generación en adelante de inmigrantes empobrecidos que vinieron de europa de alemania también de italia de francia de españa de españa portugal que vinieron porque argentina estaba en auge era un auge económico el de argentina exportaciones de carne se estaba terminando de construir la ciudad de buenos aires entonces había trabajo en cantidades comerciales pero también estaba al otro lado frente a buenos aires cruzando toda esa zona de plata 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 y la zona de sacramento exacto verdad y toda esa parte que está al otro lado que en noches claras se puede visualizar verdad desde el lado argentino o bien desde el lado uruguayo uruguayo verdad entonces claro era un atractivo para esta gente había una noción de la distancia que estos inmigrantes venían al fin del mundo claro y era el fin del mundo y era el fin del mundo porque imagínate Sonia que hoy con todos los adelantos que tenemos en transporte por ejemplo viajar en un avión desde España que digamos sería el punto más este oriental oriental de Europa a buenos aires son 22 24 horas de vuelo sin detenerse ese avión en avión viajar 22 24 horas de vuelo y con los aviones de ahora en los aviones de ahora sentado ahí ay no ahora en esos barcos de que duraban meses de de vapor eran marcos de vapor recordemos este Sonia aquel aquel cuentito de del escritor italiano el mundo de amichis este que se llama corazón toda la novela pero que dentro de corazón hay un cuento que está en diario del niño verdad que que cuenta lo que la maestra estudia en los días en el aula y está el cuento de los apeninos a los andes a los andes que narra precisamente toda esa travesía y que luego este para quienes ya tienen cierta edad en estos momentos recordarán hace un tiempo atrás en la televisión costarricense se dio la serie en serie marcos que era precisamente el cuento de los apeninos a los andes nada más que ahí se le puso el nombre del personaje marcos verdad si hablamos de inmigración hablamos de seres humanos claro hablamos de separación ya hablamos de nostalgia hablamos de rechazo hablamos de ilusión ya entonces porque el tango o de desilusión y desilusión porque el tango ha sido considerado que es fruto de la inmigración porque llegaron cantidad de hombres jóvenes en edad reproductiva diríamos ahora llegaron se separaron de sus seres queridos se separaron de su madre más si eran italianos hay como una cierta ideología de la relación hacia la matrona amorosa hacia la matrona verdad dicen que jesús era hijo de de una italiana ya entonces tal vez el que no se ha movido ni siquiera de provincia a provincia nunca ha pensado lo que implica dejar la patria dejar la patria es dejar la lengua es dejar los alimentos es dejar al otro que habla como yo es dejar la vida la historia el pasado o sea es un desarraigo muy peligroso muy peligroso para la vida emocional del sujeto que emigra por eso esto me sirve también para considerar que los inmigrantes buscan reunirse siempre en un sitio en el otro en el otro país aquí tenemos el caso del parque este por el de la merced del parque donde los hermanos nicaragüenses se reúnen ahí porque porque uno para poder sostener el self la y esa subjetividad necesita del otro claro del otro que sepa lo que es dejar la patria del otro que sepa lo que es comercio un vigorón del otro que sepa usar tal o cual expresión ya y si nos vamos más atrás en la historia por ejemplo de de puntarenas de la ciudad de puntarenas vamos a tener el club chino donde este aquellos chinos que llegaron a puntarenas este a partir de la de la mitad del de la segunda mitad del siglo 19 se congregan construyen este edificio que está todavía ahí en puntarenas para congregarse para hacer sus festividades las festividades de china de china para comer su comida para hablar su lengua para oír su música para escuchar su música y para jugar también los juegos que ellos acostumbraban a hacer en china bueno pues esta cantidad de inmigrantes indudablemente que no vienen a vivir al centro de la ciudad a los grandes barrios no el inmigrante siempre se ubica en las marginalidades generalmente no vienen a alquilar una casa con todas las comodidades sino que están ahí en ciertos cuartos en cierto tipo de de conventillo como se llama allá en argentina etcétera etcétera entonces estos inmigrantes que todos están en en edad reproductiva al llegar hombres jóvenes llegan mujeres jóvenes para brindar los servicios propios de este las trabajadoras del sexo ya que es lo que pasa que hay un equívoco en el contrato amoroso por qué porque estos muchachos se enamoran de una damisela de estas y la función de esta damisela es pasar de brazo en brazo porque esa es su función ya pero el joven se enamora y entonces claro cuando ella se da cuenta que ella está con otro por su oficio entonces ahí empieza ese lloriqueo repetitivo neurótico de que esa percanta me dejó me dejó a mí que dejé a mi madre ves lo que te decía yo de la culpa dejé a mi madre en la cumparsita se ve muy bien esa figura abandonó a su viejita que murió desamparada y ciego de amor loco de amor corrió detrás de su amada que era linda hechicera de lujuria era una flor etcétera etcétera entonces la respuesta de este hombre es contarle a ese otro al que llama hermano ya desde los barcos ellos se trataban de hermanos vos recordás tal vez la etimología de hermanos del hermanos el que está más cerca de uno es el hermano entonces ese que sabe lo que significa dejar la patria etcétera etcétera era el que recibía ese mensaje de dolor es un hombre feminizado es un hombre que llora que llora y es un hombre es un hijo también que carga una gran y severa culpa no solamente porque dejó a la madre es que la madre es el gran símbolo de la patria claro dejar la patria y si la patria está en condiciones de pobreza o de lucha debe dar todavía muchísimo más este culpa ¿verdad? entonces en el tango está muy marcado en el tango canción sobre todo el primero en 1917 de Gardel mi noche triste ahí lo primero que dice el percanta que me amuraste y ahí en lo mejor de mi vida en lo mejor de mi vida y dejándome el alma herida ajá exactamente entonces ese va a ser como el leitmotiv en el tango pero también estos inmigrantes que se ubican en las marginalidades y que y que están buscando cómo sostener su su self su yo interno estos inmigrantes también van acogiendo un lenguaje un lenguaje que ya estaba iniciado pero que se va enriqueciendo con palabras y este este lenguaje también es un lenguaje de marginalidad ya pero oír hablar lo mismo bailar lo mismo sentir lo mismo ayuda a que el ser humano no se disloque a dónde se da esto en esas marginalidades a las que vamos a llamar barrios entonces el barrio como ubicación geográfica está muy presente en el tango claro que sí bueno tal vez este sonia retomemos algunas cuestiones para que este las personas que nos están viendo este tengan una mejor este idea de esto la migración llegan efectivamente a buenos aires este entran por el río de la plata e recordemos que el río de la plata es el río más ancho del mundo el mar de plata es verdad es un mar es decir quizás alguien pueda pensar que es un río verdad un camino de agua pero en realidad es un mar es un mar cuando uno se ubica por ejemplo en buenos aires en la calle esta calle que se llama la costanera que con que comunica los puertos de la el puerto de la boca los barrios bajos del del sur de buenos aires con el resto los barrios altos donde esa calle que me imagino nunca he estado este en un momento de estos pero cuando hay un partido en el estadio de river este esa calle debe ser un caos pero total verdad es la calle que conduce al estadio de river frente a esa calle está precisamente ese mar de la plata entonces estos italianos ingresaban por ahí llegaban al final y entraban a una especie de estero de estuario que es lo que se llama el riachuelo que en realidad no es del río de la plata sino de otro río que viene acá que es el río matanzas este y ahí está lo que ellos van a llamar el barrio de la boca la boca precisamente porque es la boca del río matanzas verdad y entonces estos estos inmigrantes se instalan en este barrio oponiéndose por supuesto a los barrios del otro lado Palermo el barrio de Núñez que son los de los de la clase muy alta claro verdad y entonces ahí van anclando estos barcos y hay un tango muy interesante que es niebla del riachuelo la niebla precisamente es estos barcos que se van este anclando representan de alguna manera ese inmigrante es el barco que se ancla sin esperanzas de elevar nuevamente el ancla es un barco preso como dice el tango preso como los barcos que están metidos en las botellas que no hay esperanza ya eso es otro problema del inmigrante ya no puede volver porque no lo van a recibir igual no lo van a recibir y la nueva tierra lo rechaza vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso en su programa noches de cultura en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ciencias de la salud formados con planes de estudio actualizados únicos en el país excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región único acreditado internacionalmente donde te preparas para el mundo real en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia regresamos estamos conversando con la profesora Sonia Jones León sobre la música latinoamericana específicamente sobre el ritmo rioplatense del tango es interesante Sonia cuando cuando la gente escucha la palabra tango inmediatamente este tienen como referencia Argentina y creo que es el momento de aclarar que Argentina es uno de los países más grandes de la América del Sur y junto con Canadá Estados Unidos México y Brasil es uno de los cinco países más grandes más de dos millones de kilómetros cuadrados el otro día hice el cálculo Costa Rica cabe en Argentina más de treinta y nueve mil veces treinta y nueve mil veces nosotros somos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y un mil cincuenta y un mil cincuenta y un mil cien kilómetros treinta y nueve mil y punto algo de veces cabemos en Argentina y entonces hay que aclarar también que por ser Argentina un país tan grande tiene muchísimas provincias anda como en veintiséis veintisiete provincias por ahí este y entonces cada provincia de Argentina tiene su música tiene su cultura tiene sus bailes verdad entonces es interesante que la gente asocia el tango con Argentina y no hay que decir casi que muy puntualmente que el tango es porteño que en esto también la gente puede decir como que porteño bueno es que Buenos Aires el tango es de Buenos Aires y Buenos Aires es un puerto y aquí hay que hacer otra aclaración pueden haber puertos de ríos pueden haber puertos de mares y pueden haber puertos de aire el aeropuerto verdad entonces los puertos de mar son puertos marítimos los puertos de río son puertos fluviales y los puertos de aire son aeropuertos Buenos Aires es un puerto fluvial claro el río de la plata este río más ancho del mundo verdad interesantísimo este y queda y que precisamente le da el nombre al país porque eh los españoles lo llamaron el río de la plata porque en ciertos momentos la luz del sol lo ilumina y pareciera un estanque plateado pero recordemos bueno vos y yo somos filólogos este eh recordemos que plata en latín se dice Argentum Argentum y de ahí viene Argentina verdad la ciudad el el país plateado la región plateada este entonces el tango es de Buenos Aires es la música de Buenos Aires porque como muy bien lo apuntabas es la música de los inmigrantes surgida en estos barrios periféricos marginales que el argentino llamó arrabal arrabal y hay un tango precioso arrabal amargo arrabal amargo porque este arrabal es amargo verdad es parte de la inmigración es esa es ese mismo sufrimiento de la pérdida la pérdida de la tierra de la pérdida de los más de los vínculos más preciados si y después como también lo apuntaste eh surgió en estas casas que eran todavía se conservan dos o tres en Buenos Aires en estas casas que les llamaron conventillos conventillos donde vivían eran multifamiliares donde vivían en casas de madera viejas muchas familias otras no eran de madera eran de chapa lo que nosotros llamamos sin y pintadas de muchos colores porque eran las pinturas que sobraban en los barcos ya entonces eh una parte la pintaban de rojo otra de amarillo otra de azul otra de verde otra de blanco no importa había que pintarlas para que el derrumbre la sal que ya estaba muy cerca también el mar claro no las corroyera aquello a propósito de esta es que creo que se hizo una metonimia y de la parte por el todo si bien es la música de Buenos Aires cuando ya se empieza a exportar como producto entonces es la metonimia es argentina e inclusive leí que cuando en un país en el extranjero había una delegación de argentina y no se sabían el himno de argentina ponían un tango ponían el choclo el choclo claro ese era el himno que este bueno choclo es precisamente el maíz el maíz que tenía connotación sexual en el tango el choclo claro por supuesto y la mazorca verdad toda la forma fálica tiene una forma fálica verdad este entonces por supuesto que la connotación sexual es es increíble muy marcada otro otro asunto interesante Sonia del tango es que el tango digamos si se quiere es una canción didáctica porque va contando la historia de Buenos Aires si indudablemente hay una narrativa histórica por eso es que decíamos desde el inicio es inseparable es inmigración que viene a terminar de construir Buenos Aires con su producción es más yo diría y no temo equivocarme que quien quiera visitar Buenos Aires tiene que conocer primero el tango si sería muy raro verdad pero bueno habrá si habrá para que este luego pueda tener una una identificación mayor con la cultura con la gente con la ciudad verdad de lo que y ahora que hablabas de toda esa ubicación que nos hiciste de de mar de plata ahí es donde surge el lunfardo el lunfardo que era como una especie de argot digámoslo así de habla de jerga de cierto tipo de gente pero sonia yo estoy viendo una cosa que este programa vamos apenas por la mitad y ya estamos llegando al final ah no puede ser si imagínate que ya estamos pronto a terminar y entonces este yo te iba a proponer que porque no hacemos otro programa porque prácticamente hemos dicho muchas cosas del tango pero no hemos llegado al tango en europa por ejemplo qué pasó con el tango en europa el tango en españa el tango en parís el tango en el vaticano el tango en el vaticano el tango en finlandia el tango en finlandia en los países en los países que hay gente que cree que el tango es finlandés si claro y de hecho hay tangos finlandeses finlandeses este entonces si es decir esto es es un tema casi que inagotable verdad y después también se nos ha quedado por fuera hablar ya de tangos específicos si si eso tenemos que muy este significativos muy icónicos este y después de toda la filosofía del tango porque el tango al ser un producto de la interculturalidad de la multietnicidad producto de italianos de españoles de afro río platenses de este el los gauchos también del gaucho y el gaucho claro que se dejar por fuera claro que sí argentino los que iban a dejar el ganado también a buenos aires los que iban a dejar el ganado aquellos hombrones verdad con sus grandes cinturones con sus barbas sus bigotes verdad que algunos eran como lo va a decir el tango los taitas taita verdad los taitas este entonces vamos a Sonia que te parece si despedimos este programa y les decimos a nuestros amigos que este en la próxima semana vamos a tener desde aquí mismo la continuación con Sonia Yones y el tango y una pregunta que hacía el tango en el vaticano que hacía el tango en el vaticano bueno con esta pregunta llegamos al final de este programa nos despedimos les deseamos muy buenas noches y hasta la próxima semana muchas gracias por su compañía muchas gracias por su compañía